Esta chica nos enseña a hacer este hermosísimo maquillaje, yo amo todo su contenido, así que vamos a intentarlo. Este maquillaje está súper sencillo y básicamente es como un delineado. Así que voy a estar utilizando este delineador de Maybelline que es el Tattoo Liner. Como se puede ver en el video, ella primero hace una línea en dirección hacia la cuenca. Es decir, el primer plieguecito que se ve en nuestro párpado móvil. Y después ya solamente es cuestión de ir rellenando. Después vamos a estar haciendo la colita del delineado. Por aquí me voy a estar apoyando con un espejito. Entonces así va quedando nuestro primer trazo. Y únicamente lo voy a llevar a la mitad del ojo, así como se puede ver en el video de ella. Por aquí voy a hacer el segundo trazo. Y ya únicamente es cuestión de rellenar. Y ya únicamente vamos rellenando. Después vamos a tomar un poco de sombra negra y vamos a empezar a difuminar por encima del delineado. Y de igual manera también en el lagrimal. Si tú eres de párpado caído, te recomiendo hacerlo un poquitito arriba de la cuenca. Al final ya únicamente coloca algo de glitter y únicamente lo vamos a colocar de igual manera en el párpado móvil. Ya solamente aplico mi máscara para pestañas. Hoy me gusta mucho como lucen mis pestañas, así que no colocaré pestañas postizas. Este fue el resultado. Gracias.